Hello puttis estamos aquí en un nuevo vídeo de modern combat versus y hace un montón que no grabo vídeos así que llevo una semana un poco off chicos de hecho lo dije por twitter si no me seguís en twitter seguidme en twitter está en la descripción también lo dije en instagram porque de hecho no hice directos en twitch estos días porque estaba como un poco de bajó y estaba un poco mala de la gripe tenía gripe y estaba un poco como estaba mal entonces no hice vídeos ni directos ni nada de hecho se me acabó no sé si lo hiciste pero se acabó la serie de pokémon que empecé el sábado se acabó en un episodio en un directo santos episodios así que nada vamos a ver si consigo centrarme un poco chicos vamos a echar mira mirad os cuento os cuento un poco tengo un montón de cosas aquí para vender quiero vender todos estos que están al nivel 10 para conseguir diamantes y comprar y comprar 10 cajitas 10 eso esta esta o esta pero claro es que mil 200 es muchísimo conseguir eso es una locura de todas formas chicos hay dos huecos en el clan 3 3 huecos en el clan ahora mismo o sea que ya estáis tardando apuntarlo si queréis vale vamos allá vamos allá venga vamos a probar la minu con esa habilidad quiero ver si le subo la siguiente hubiéramos una minu no y vamos a tomar el ghost entonces tengo lag o cuál es el drama vale no sé no parte que tenga vale vamos allá el puto cult chicos dios mío como me mola tengo un colega que tiene la careta de la careta de cult esa de los vale un desmatch muerta esa te la contaría si fue a racha porque no la hice yo directamente verdad chicos vamos a matar este oh no lo maté bueno vale y lo mata al otro me cago en cago en ese b en verdad sí muy bien robándome kills ahí sí señor ahí tenemos una swift aquí muerta la eché por por miedo a que me pillaran pero creo que hice mal de hecho sí hice mal mal apasionada qué ha pasado vale muerta muerto guagos dios mío es que el puto ghost sabes o sea de verdad lo digo está ultra ope yo no sé cómo me veo es que está es que es lo peor de lo peor uf una se ven ahí sabes muerta monar tío claro lo vi antes monar joer qué pena qué penica pasa nada pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a ver mmm monar dónde está uf qué miedo encontrarme lo decente ahí hay alguien me ha visto me ve me ve me ve me ve me ve ah swift es que me ven tío es que el puto la puta se ven me vende pero vamos un puto huevo oh qué rabia tengo que romper el puto cuchillo de seven pero es que nunca lo pillo es difícil de ver ahí eso es un cuchillo de seven muerto muerta y listo baja habilidosa jajaja 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 oh gg vale ah uh jajaja vale 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 en parte correcto en parte correcto yuppie ha salido bien todo bien todo bien oh queda la primera ojo cuidado ojo cuidado que queda la primera tengo ya a ghost bastante guay vale vamos a ver vamos a probar la minu ahora chicos con esa nueva habilidad creo que me da más creo que me da más vida ¿puede ser? creo que sí cuatro mil no sé si es mucho no es mucho la verdad no tengo ni idea vale vamos allá creo que antes jugué con ghost siendo ghost oh no 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 tío pero que tienen los blaze tío es que dios mío están super OP oh que daño hacen ¿nos tenemos dos EV? sí tenemos dos EV otro ¿cuántos blaze hay ahí? dos de hecho hay dos blaze joder tío de verdad oh queréis dejarme puto en paz plastas coño fuera de la bici voy por el Nox Nox muerto vale fuera Nox perfecto catalilla vale vamos allá tengo que fijarme un día si os veo por aquí porque igual estoy jugando con uno de vosotros y no soy consciente que hecho puede ser perfectamente vamos a ver no oh monar tío no lo vi no sabía que tenía un monar tío que mal estoy jugando últimamente con Minu últimamente Minu no se me está dando nada bien voy a ir por detrás voy a ir por detrás voy a ir si pillo al monar que estaba ahí detrás voy a intentarlo bueno me voy a estar muerto es el Alex ese bueno pues nada oyes thank you de nada no estará muy alto espero que no esté muy alto uff que me matan socorro socorro help help muy fuerte torreta hija de puta vale torreta muerta uff 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 Alex ha matado a Tom vale Alex es el monar y la ha matado ahí arriba entonces donde coño puede estar allá arriba no es así oh va pues nada joder que fácil están ganando las partidas no esta vez no hice nada no he hecho nada de hecho es que o sea vaya fail de partida tío dios mío con la catalella esa yo nada es que no he dicho nada últimamente Minu no se verá bien ya lo digo últimamente Minu y yo no congeniamos no hay feeling no no está enfadada conmigo no sé qué le pasa Minu conmigo pero no nos entendemos vale vamos a voy a probar con Ghost otra vez porque es que antes Minu últimamente ya veis que no voy a probar otra vez con Ghost a ver qué tal voy a ir a B vamos dos tuyo a B venga va vamos chapka tuyo a B imaginas que se me lo hacen no sí uff uno menos a tomar por culo el Ghost está ahí muerto a tomar por culo otra vez ay que me mata la Seven no es log era log log con la ah log claro 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 pensé que la Seven por un momento ah no pero puede ser Seven que también tienen Seven vale tienen Seven y log los dos me ven tío con la habilidad muerto coño si mejor que tú tío si mejor que tú lo siento chaval lo siento perdóname la vida Ghost pero últimamente Ghost y yo nos entendemos bien y creo que lo tengo creo que lo tengo si me pierde verdad no me da tiempo oh si me dio tiempo que buena que va a ser esa joder dios no me lo creo ni yo acaba de ser buenísima vamos a C venga vamos a por C voy a por C tengo la Chapka detrás que me va a echar un cable gracias Chapka creo que tengo creo que tengo a Ghost sin equipo por eso lo tengo tan bajo no sé me parece como que recarga muy lento y dispara muy lento creo que cuando le ponga el equipo va mejor su puta madre ¿dónde está? me ve me ve loco es que me cago en todo vale vale venga no pasa nada no pasa nada vamos tío mira vamos allá ¿quién es? vale yo cojo C y viene por A ¿qué dices? tío tiene la vida todo el rato este pago como va con su vida vamos a ver ¿dónde está? ¿tendrá la vida toda? no puede ser que tenga la vida hasta el 50 ¿no? no sé no parece no debería tiene la vida hasta el 50 y el dominio solo en azul no me tenía mucho sentido ¿no? o eso me ve por mierda me confundí me ve por 7 muerto monarque coño vale el monarque es el Alex Alex en la primera partida nos ¡ay no! por culpa de recargarme cago en todo es que fallé el puto tiro no me lo creo no me lo creo bueno no pasa nada 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 buah no este pavo no que asco da oh que asco de personaje que asco más grande personaje dios puto blaze mierda oh es que de verdad vale viene por c creo Muerto Ah, pues no sé que estaba por aquí El enemigo, pero no Ah, lo mató, vale Va a morir, creo, sí Yo me encargo, no te preocupes Pobre, ha muerto Lo mató, pero murió en el intento Uf, no, 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 no Una menos Otro menos Y bueno, me estoy volviendo una pro de la existencia Eh, chicos Que va a desgromir No, este pavo no Para acabar, le he venido con una amargura Me tienen que poner a Blaze al final Eso sí, si no, no son felices No son felices Bueno, ya no está nada mal, eh Últimamente Ghost y yo, bien Es que me gusta el puto Ghost Me gusta jugarlo, pero luego Como personaje me parece odioso En plan, esto de que te ven a te mate Me parece odioso Pero bueno, tiene habilidad No es como Es que el Blaze, tío El Blaze es pesado Y Monarch me parece a mí Oh, 10 Vaya mierda Chicos, no os voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le deis un like Que me deáis en comentarios Que os parece Que me comentéis sugerencias Sé que tengo que grabarme El code del móvil De hecho, lo voy a hacer ahora mismo Al acabar este vídeo Y haré directo de esto El sábado Y igual el domingo Hago de code No lo sé No lo sé Eso ya no lo sé Lo diré por Twitter, chicos Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Que le deis un like Comentéis Que tenéis abajo en la descripción Twitch, Twitter, Instagram Y creo que nada más Pero bueno Twitter es importante Porque es donde más pongo cosas De qué hago y qué no hago Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que os peden Potis ¡Gracias! ¡Gracias!